¡Suscríbete al canal! No sé si me va a salir Es algo así como Queen Age Shadow O sea como ojos de corona Ojos de princesa Ojos de reina De corona de reina Entonces vamos a empezar Yo voy a utilizar esta que es de la paletita Que ya tengo un video Que fue de De Del hombre de jengibre Entonces voy a utilizar este tono café Este tono beige Y este tono doradito Entonces necesitan un tono en escarcha Así que vamos a utilizar tres tonos Nada más También vamos a utilizar unas pestañas postizas Yo voy a utilizar estas de Kiss Y pues vamos a También vamos a poner unos diamantitos Unos ¿Cómo se llaman? De los que se ponen en las uñas Son estas Así chiquitas Me costaron Cinco pesos Y pues trae Cincuenta piedritas Entonces estas las vamos a ocupar También Entonces pues Vamos a empezar el video Vamos Yo ya traigo Mi base de maquillaje Ya traigo un poquito De contorno Ya únicamente Lo que vamos a hacer Pues es el Maquillado de nuestros ojos Para que pues sea un poquito Más rápido Y no le sea tan Tan laborioso Que van a ver Todo el procedimiento Pero igual les dejo Los productos que utilicé En la cajita Para si quieren ir A verla Entonces lo primerito Así que vamos a hacer Es Que vamos a poner Un corrector Yo voy a utilizar Este de Maybelline Voy a utilizar Este pues Para poner nuestro ojito Como un lienzecito Limpiecito Y lo vamos a regar Muy bien Yo lo voy a hacer Con la esponja Ustedes lo pueden hacer Con una brocha O con lo que ustedes quieran Ahora si ya cuando tengo Mi ojito Ya completamente Lo que voy Completamente regada Lo que viene siendo Mi corrector Ahora lo que voy a hacer Es sellarlo Con un tono claro Para esto voy a utilizar Este tono En cafecito Muy muy clarito Bueno ya está sellado Ahora si Ya está sellado El corrector Entonces ahora si Ya para empezar A trabajar Vamos a empezar Con el tono Café Vamos a utilizar Una brochita así Bombochita Para Para difuminar Muy 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 bien Nuestra Nuestra sombra Entonces lo que vamos a hacer Va a ser en esta parte De nuestro ojo En esta parte Lo que viene siendo La cuenca En donde se hunde Por si tú Tienes tu ojo Donde no se nota Mucho la cuenca Tú lo que vas a hacer Es que en esta parte Vas a hundir Y ahí donde se hunde Vas a marcar Con tu dedito Y ahí es donde Vas a empezar Donde se hunde Tu ojito Que empieza Que está huequito Esa viene siendo Toda tu cuenca Entonces en esta Es donde tú vas a aplicar El tono Más Obscura Lo voy a hacer En tonos Cafés Entonces voy a tomar De esta Del tono Café Y como les digo Lo van a poner En esta parte No se preocupen De depositar En esta parte Porque esa parte La vamos a limpiar Entonces nada más Lo que viene siendo En la cuenca De nuestro ojito Es donde vamos a estar Depositando El producto Entonces lo vamos a ir haciendo Y lo tenemos que hacer En forma De limpia Para brisas Para que se difumine Muy 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 bien Y pues no se vea Se vea un poco mejor Nuestro terminado Así como Más Profesional Se podría decir Entonces lo vamos a ir Haciendo Y ya como vayamos viendo Pues vamos haciendo En circulitos Y con una brocha Limpia O sea Esta la vamos a dejar Vamos a utilizar Otra que sea Bombochita Pero que sea Menos que la anterior Si se fijan Es un poco menos Bombochita Entonces la vamos A ocupar Para difuminar En la parte de arriba Y como les digo Se nos vea Un poco más Profesional Como si hubiéramos Ido a que una maquillista Pues nos hiciera Este trabajo Una vez que ya tengamos La intensidad deseada Del tono café Que queremos Lo que vamos a hacer Es limpiar Un poquito Lo que es La orilla De nuestro De nuestro ojo Para que quede Pues más limpiecito Se podría decir Más definido Para que Se nos levante Un poquito La mirada Como ven Luego luego Se realza La mirada Porque quito El exceso Una vez que ya Tengamos Este paso Hecho Únicamente Lo que es De alrededor De nuestra cuenca Lo que vamos a hacer Es una corona Vamos a simular Que tenemos Ahí una corona Entonces Con nuestro Con nuestro Corrector Este es el tono No les dije Es el 150 150 Neutralize O sea Es para tonos Amarillo Yo soy tono Amarillo Hay quienes son Tonos rosas Hay que ser Muy cuidadosas A la hora de escoger Nuestra base De maquillaje Y nuestro Corrector Entonces Voy a humedecer Perdón Muy bien aquí Y voy a darle La forma A mi ojo Te voy a hacer Voy a dibujar Como si tuviera Una corona Bueno pues Aquí ya están Mis dos Coronitas Ahora lo que Voy a hacer Es ponerle La escarcha Yo le voy a poner La doradita Esta Le voy a poner Muy cuidadosamente Esta escarchita A mis coronitas Les voy a enseñar Como lo hago La verdad Voy a humedecer Un poquito La brochita Voy a utilizar Esta brocha Plana Para Plana Y chiquita Pues para Que agarre Muy bien La escarchita De las De las sombras Y pues me duren Un poquito más O se adhieran Mejor a mi ojo Entonces pues voy a empezar A tomar Mi escarchita Como pueden ver Aquí ya se ve El tono Doradito De la coronita Ya terminé De ponerle La escarcha Ahora lo que Vamos a hacer Es que yo utilizo De este pegamento De pestañas Del duo Entonces saca Un poquito En una tapaderita En algo Ahí para que Se esté Oriando Para pegar Nuestros Brillantitos Que son Los que le van a dar El brillo extra A nuestro Look Entonces Vamos a proceder A poner Este pegamento No les hace daño Porque obvio Es el que utilizamos Cerca del ojo Entonces no nos va a hacer daño Yo lo que hago El que ya puse Con una brocha Voy a tomar tantito Y en cada una De las puntitas De la coronita Voy a poner Pegamento Para después Poner Los brillantitos Así se nos va a hacer Un poquito más Más fácil Como ven Ya terminé De pegar Las Eh Las piedritas Así es como se ve Entonces ahora Ya nada más queda Terminar Completamente El El look Para con unas Pestañas Super gigantes Y darle El terminado En la partecita De abajo De nuestros ojos Pues ya casi Terminamos el look Como pueden ver Ya ahora nada más Lo que voy a hacer Es terminar La parte de abajito De los ojos Entonces voy a utilizar Una brocha De este De así Apretadita Bombochita No no Bombochita Sino más bien Apretadita Para pues Muy bien La parte de abajo De los ojos Acomodarla Y pues En el nuestro look Terminado Entonces vamos a hacerlo Vamos a conectar La parte de arriba Con la parte De abajo Del ojo Y lo vamos a difuminar Muy muy bien Es con el Perdón Se me pasó Decirles Es con el mismo Tomo T Con el que hicimos La parte Del fondo Del ojo Es con el mismo Tantecito Con el que vamos a estar Haciendo la parte De abajo De nuestro ojito Una vez Terminado Esto Pues ahora vamos A ponerle a nuestras Pestañas De la parte De abajo Rimmel Muchas veces No les ponemos Rimmel Y pues Esto evita Que nuestra Mirada Se vea más Impactante Entonces poniéndole Rimmel Rimmel O máscara De pestañas Créanme Que dan Un cambiazo Enorme Como si también En la parte De abajo De nuestro ojo Tuviéramos Pestaña postiza Y pues Obvio No vamos a tener Pestaña postiza Simplemente Que pues Esas Pestañitas Pues no les hacemos Mucho caso Entonces Ese es un tip Que les doy Entonces vamos a hacerlas Y listo Ya está Listísimo Nuestros ojos Casi casi Como pueden ver Entonces ahora vamos A agregar En el lagrimal Una sombra Brillante Una sombra Que nos deslumbre Un poquitín Entonces vamos a ocupar Otra brochita Vean esta tiene así Como en piquito Entonces de esta De la que vamos a ocupar Y voy a utilizar La Voy a utilizar Un tono Voy a utilizar El tono Doradito Voy a Poner En El lagrimal Y ahora En la parte Del huesito Del mismo tono Le voy a hacer Del tono Brillante Para Que me de Lucecita Ahí en el huesito De mi ceja Y ya casi Estoy listísima Ya nada más Que me falta Que me falta Ponerme Sellar Mi maquillaje Y ahorita Les enseño El resultado Ultra Mega Final Vean De más cerca Voy a utilizar Un tono Nude Este es De Mary Kay Este es El tono Bellísimo Nude Este es El tono Es el que Ahorita Voy a Utilizar Para este Look Ese es El tono Nude Y voy a Poner Un poquito De doradito De este De Saison Que ya tengo Mucho Con él Es Metal Bronze Por si A alguien Le interesa Saber El tono Solamente Lo voy a Poner En esta Parte Del Medio Y eso Fue Todo Ahora Si Todo Lo Del Video De todas En las Cajitas De Información Les voy A dejar Todo Lo Que Utilice Y bueno Pues ya Este es El resultado Final Del video Así es Como quedó Este maquillaje Por si Alguien Se anima A hacerlo No duden En etiquetarme En instagram Si toman Una fotito En instagram Les voy a Dejar Una Una foto Donde se vea Pues un poquito Más de cerca O la puedan Apreciar Un poco Más Este look Entonces Pues por mi Parte Es todo Nos vemos La próxima Semana Adios